Quiere-me mucho Dulce amor mío Qué amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus raíces Mis sabimientos Quiere-me mucho Dulce amor mío Qué amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus cariños Mis sufrimientos A callar yo Cuando se quiere De veras Cómo te quiero Por ti Es imposible Mi cielo Tan separado Y cuando se quiere De veras De veras Cómo te quiero Lo decir Es imposible Mi cielo Tan separado Vivir Vivir Tan separado Vivir Tan separado Vivir Es imposible Mi cielo Tan separado Vivir Tan separado Vivir 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 ¡Viva! ¡Viva!